¡Vamos! 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 ¡No te pases! Y arranca el partido América contra Toluca Sean ustedes bienvenidos a una video reacción más en su canal Fútbol con todos mis amigos, el Cabo Va arrancando el partido Vamos a ver la alineación capital en América el día de hoy Está Ochoa, Fuentes, Sánchez, Cáceres, Valdés Fidalgo, Valdés, Hendejas, Martínez Y Henry Martín en punta Bueno, es importante para América ganar sí o sí No puede dejar de ir puntos Necesita mínimo 14 puntos para entrar al repechaje Le quedan 21 puntos disponibles en el torneo Y no puede dejar ir puntos Tiene que sumar mínimo 14 puntos para entrar de perdida al repechaje Bien, vamos Henry Bien, ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Hija de eso! ¡Hijito! Cerca Diego Valdés Cerca Diego Valdés Buen pase de Fidalgo Hijo de su madre Pero llegó bien Ah, no, fue Sendejas el que le dio el pase Fue Sendejas Pero cerca de América Eh, Jonathan no está en la banca Porque pues fue expulsado en el partido pasado contra Chivas ¡Vamos, Mánica! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Uh! 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 Cerca Henry Martín ¡Oh! 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 ¡Qué golazo iba a meter Henry Martínez y caía ese gol! ¡Qué golazo iba a meter Henry Martín! Bien, bien, bien Está jugando muy bien en América Cinco minutos del partido Y empezó con todo en América Esperemos que no sea un espejismo Y a los 15 minutos Se echa para atrás Claro, pues es No todo el partido puede estar así, ¿verdad? Pero ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gol de América! ¡Gol! Pensé que era fuera del lugar ¡Bien, América! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Se falta un gol! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, América! Pero a ver ¿Van a marcar fuera del lugar? ¿Qué? ¡Gol! ¡Ah! ¡Carijo! ¡Ja! Está claro fuera del lugar Y marcaron gol Pues bueno Árbitro justo Marcó Marcó gol Pues A mí me pareció fuera el lugar De Roger Martínez Pero bueno América va ganando 1 a 0 Tiene el tiro libre A favor del AME ¡Vamos, América! ¡Vamos! Otro golecito, papá Otro golecito A ver, hay dos No sé quién va a cobrar Vamos, 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 Diego Bien, bien ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Diego Valdez! ¡Gol de la América! ¡Bien, cabrón, bien! ¡Bien! ¡Qué golazo se acaba de aventar Diego Valdez! ¡Qué golazo! ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡Puro ángulo! ¡Qué golazo! ¡Así, América! ¡Así tiene que jugar! Siempre tiene que jugar así, ofensivo, agresivo ¡Mira! ¡Uh! ¡No, hombre! Nunca le alcanzaba el portero Nunca le alcanzaba ¡Bien, América! ¡Bien! Ya hacía falta que jugar así a América Ya, once jornadas Y apenas ahorita está jugando bien Está jugando bien la América Y tampoco ha hecho Pues que no juega nada el Toluca El Toluca no ha tenido ni una llegada ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ay! ¡Cerca del tercero en la América! Minuto dieciséis Cerca la América del tercer gol ¡Oh! ¡No! Oye, ¿sí es el América? A ver, no me equivoqué No me equivoqué No me equivoqué partido, a ver No, sí, es el América contra Toluca ¡Vamos! 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 ¡No te pases! Tercer gol de la América Tercer gol de la América Minuto diecisiete No lo puedo creer Voy a llorar Voy a llorar Diecisiete minutos Voy a ganar la América Tres cero Tres cero la América ¡Hombre! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien, la América! ¡Bien, cobronido! ¡Bien! ¡Bien! Viene muy bien en América La verdad La defensa de Toluca Muy mal, ¿eh? Muy mal Pero eso no me interesa a mí Me interesa que en la América Meta goles Y eso ya es problema de Toluca Y en América Pues está aprovechando ¡Bien! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Ese es el América Ese tiene que ser siempre el América Morirse O sea, siempre pelear todas las pelotas ¡Ah! ¡Viene el cuarto! ¡Viene el cuarto! ¡Viene el cuarto! ¡Viene el cuarto! ¡Ay! ¡Royer! Cerca el cuarto gol del Roger Martínez Minuto 18 Cerca el cuarto del América Me está gustando mucho Como está jugando Está jugando arriba O sea, Henry Martínez está jugando Como, este, pues Tu posición De centro delantero Pero Lo que son los extremos Están metiendo hacia adentro Y están llegando Los laterales Luis Fuentes y Jorge Sánchez Están incorporando Y eso está ayudando A que sea mucho más ofensivo En la América Y me gusta eso Que sea la América ofensiva Que los laterales se incorporen Para que también los extremos Se metan un poquito más al área Y puedan, este, ya sea Hacer una jugada Como ahorita Sendejas El tercer gol De Sendejas que se metió Este, al área Y fue gol de Sendejas Eso es, así Para que la América Sea más ofensivo Y hay que aprovechar Hay que aprovechar Qué buen partido En la América Si la América Aprovecha esto Puede ser goleada Tipo del 2009 ¿Se acuerdan que quedó 7 a 2 Favos en la América En el 2009? Jugaba Pavel Pardo Jugaba Cabañas Este Estaba ¿Quién más? Ay, no recuerdo Pero Que quedó 7 a 2 Ese partido Fue una goleada De la América Si se pone Trucha de la América Puede Pasar lo mismo Ahorita En este partido Es que debe aprovechar De la América Ah, y también El golazo que se metió Rolfi Montenegro De media cancha En ese partido Ese sí me acuerdo Perfectamente De ese gol De Creo que fue Si no me equivoco Fue el 6 El 6-1 O el 5-1 Por ahí Un golazo De Rolfi Montenegro Cuando Cristante era el portero Ábrela, ábrela Eso Bien Vamos Jorge Vamos Jorge Buen centro Ahí está Ahí está Vamos Diego Vamos Diego Vamos Diego Cerca el cuarto La América Con Diego Valdés Que buena Que buen toque La América Tocó como Como 10 12 veces Y casi Era gol De Diego Valdés El portero Se la encontró Que bien Bien Vamos América Vamos Oh que dato Ochoa empató Adrián Chávez Con 403 partidos Disputados con el América 403 partidos Un montón Bueno que bien Que bien El siguiente partido Va a romper el récord El siguiente partido Romper el récord Llevaría 404 partidos Con el América Vamos No No, 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 no No, 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 no Ay Que buena barrida Cáceres Que buena barrida Falta Bien Cáceres Bien La estaba cajeteando Sebastián Cáceres Y se recuperó Y se barrió A Canelo Al Canelo Y Ah que buena barrida De Cáceres Bien Cáceres Bien Ahorita ya le movió El Ambrisa Toluca Eh Ya quitó un delantero Y puso Otro medio Ahorita ya está En la línea 451 Eh Para pues En la media Porque en la media La verdad Se la estaba comiendo En la América Estaba Por ahí estaba pasando Muchas pelotas De la América Y ahorita como que Ya compensó A Ambriz Le puso 5 hombres En medio Y uno enfrente Esperemos a ver A ver Como Como se comporta La América Con esos movimientos Que hizo Ambriz Bien Bien Vamos 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 Ahí está Atrás Atrás No Te pasa Ahí tienes atrás A uno Ahí tienes a Diego Valdés No Se mejan No vas a ir a tocar Para atrás Ay Se acaba el primer tiempo América Tres goles A cero Los primeros 23 minutos En América Fueron la verdad Sorprendentes Tal vez porque El Toluca Tenía una avenida Por el centro Que lo ajustó Y pues ya Más o menos Ahí ya estuvo La América Pero la América Aprovechó Y va ganando Tres goles A cero Gol de Diego Valdés Gol de Roger Martínez Y el gol De Zendejas El primer gol Ahí tengo mis dudas Porque yo Según es fuera de lugar Pero otorgaron Como gol Así es que Esperemos que sea Mucho mejor El segundo tiempo Y te regresamos Y arranca El segundo tiempo América Tres Cero Al Toluca Esperemos que sea Buen Segundo tiempo Y que Gane el partido No se va a echar Para atrás Por favor No se eche para atrás Vamos Bien Vamos Ahí está Ahí está Bien Buena jugada Estaba armando La América Nomás que Le faltó Poquita velocidad A Henry Martin Le alcanzó A ganar El defensa Pero si no Se iba sola A la portería Bien Vamos Vamos Henry Por favor Henry Vamos Henry Vamos Henry Vamos Henry Vamos Henry Vamos Henry No te pases Henry No te pases No 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 Que iba solo Henry Martin Contra el portero No Henry Henry Martin No Que gol se le fue A Henry Martin Que gol se le fue Solo contra el portero Solo Henry Solo Solo Búscala tu Henry Por abajo del portero Por donde quieras Te la puedes tirar Que Por que penal Por que penal Marcaron penal Que por que penal A ver A ver No Nunca es penal Nunca es penal Nunca es penal Le van a revisar Y nunca es penal Eso A ver Que dice el árbitro Ya revisó el bar No hay penal Bien Árbitro Justo Árbitro Justo No hay penal No hay penal Vamos Vamos Mauro Un buen centro Mauro Ahí está Viene Viene Otra vez Diego Valdez Cerca Se acaba el partido Se acaba el partido América Gana Tres goles A cero Y pudieron ser más Pudieron ser Más goles Porque falló Una Que tenía sendejas Que pudo haber dado A Diego Valdez La de Henry Martin Que se va solo Contra el portero Y la falló La de Roger Martínez Que la cansa A tocar el portero Y le quita el gol Que otro Por ahí Tiene otro De Diego Valdez También que pudo haber metido Otro gol Fue haber sido Entre 6 y 7 goles En total De la América Que pudo haber metido Pero jugó bien En la América Me gustó La verdad Me gustó Como arrancó En la América Esperemos que este cuadro Titular arranque Ya en los partidos Ya Que el Tano Ortiz Ya agarre un cuadro base Y la verdad Me gustó Como jugó En la América Ya tenía rato Que no jugaba En la América No ganaban En la Azteca Desde octubre Del 2021 Imagínense Desde octubre No ganaba en la América En el Azteca No pudo creerlo Cuántos son Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Cinco meses Sin ganar En la Azteca Y la verdad Ya se le vio algo A la América Ya se le vio más ofensivo Ya más dinámica Ya 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 es algo Ya es algo Que bueno Gana la América Tres goles Tres goles A cero Llega A 10 puntos Si a 10 puntos En la América Creo que se acomoda Por el lugar 15 por ahí De la tabla general Pero le falta De hacer Si quiere entrar A repechaje Tiene que ser Mínimo 11 puntos En los siguientes partidos Tiene que ser 11 O sea En total 21 puntos Tiene que conseguir En la América Para conseguir El repechaje Ya Si consigue más Pues ya Que buena onda Pero mínimo Tiene que ser 21 puntos En la América Para que alcance El repechaje Esperemos que Los siguientes juegos Sea igual que hoy Casi lloro Cuando cayó El tercer gol De la América Porque ya Hacía falta Y pues bueno Disfrute este Partidazo De la América Así que Ahí viene La fecha FIFA Va a descansar La Liga Mexicana La América Va a jugar Creo contra Tigres y Monterrey En Estados Unidos Y el jueves Si viene La selección Contra Estados Unidos En el Azteca Vamos a ver Vamos a reaccionar Ese partido también El día jueves Y bueno Me voy contento Feliz porque ganaron Mis Águilas Por fin Segundo partido O segunda victoria En el torneo América Apenas pueden creerlo Así es que Pues yo me despido Por favor ya saben Un like al video Suscribanse al canal Si no están suscritos Y un click A la campanita Para que hayan notificaciones Así que nos vemos Cuídense mucho Dios me los bendiga Gracias por ver el video